Y llegamos al subproblema 3. Y el subproblema 3 es qué pasa después de la colisión. Bien, ¿qué pasa después de la colisión? Fijaos que una vez que se ha producido la colisión, y fijaos que M1 vale 1 kilo y M2 vale 2 kilos, como la colisión es elástica, eso significa que este sale rebotado, digamos. Este sale rebotado hacia atrás. Si no tenemos esto claro, deberíamos hacer caso a Mario cuando dice siempre que leáis el enunciado completo. Y fijaos que en el enunciado, en el apartado B, nos dice distancia máxima respecto al punto de colisión a la que llegará el pasador M1 tras la colisión. Fijaos que nos está diciendo a qué distancia llegará el pasador M1, o sea que me está diciendo que esto sigue aquí metido. Por tanto, queda claro que esto sale rebotado hacia atrás. Si sale rebotado hacia atrás, significa que después de la colisión, después de la colisión, M1 y M2, vamos a ponerlo así poético, no vuelven a cruzar sus caminos. Repito, lo que ocurre es que M1 sale rebotado y el carrito sale propulsado. Así que para el subproblema 3, que yo quiero analizar, solo me interesa lo que pasa en esta parte del problema. Y ya para el apartado B me preocuparé de este otro. La palabra esa, impulsivo, significa que este pasa de tener una velocidad V1 hacia allá a una velocidad V1 final de sentido contrario, como digo, en un intervalo de tiempo que es muy pequeñito. De hecho, si recordáis, hubo un concepto que vimos muy rápido, que llamábamos impulso lineal. Y decíamos que el impulso lineal era básicamente la variación de la cantidad de movimiento. Y esto lo podíamos poner como la fuerza media en la colisión por el intervalo de tiempo en que ocurre la colisión. Entonces, bueno, por no desviarme. Cuando hay las transmisiones nos olvidamos de las aceleraciones. Este cambio se produce instantáneamente. No sabemos qué pasa en estos, yo qué sé, 20 milisegundos. De hecho, si habéis visto algún vídeo de esto de cámara súper rápida, de bolas de billar, hay que ponerlo a cámara ultra rápida de esta, ultra lenta, para poder ver cómo la bola de billar se deforma y cambia de sentido, porque esto ocurre en tiempos muy cortos. Entonces, como decía, lo que hago es partir el problema. Me olvido del bloque 1 y ahora analizo estos dos bloques. Y eso es lo que yo llamo subproblema 3. Entonces, ¿cómo es el subproblema 3? Pues de palabra es el carrito empieza a moverse con velocidad V2, desconocida. Y M3 está inicialmente en reposo. Cuando volvemos a leer el enunciado, fijaos que el dato que nos está dando, lo que nos está diciendo, es qué tiene que pasar para que el bloque M3 ascienda verticalmente hasta alcanzar el punto más alto. Luego, de alguna manera, tenemos que usar esa pieza de información. Así que, de nuevo, yo sé cómo arranca el problema y es con el carrito 2 moviéndose y el otro en reposo y quiero saber qué pasa al final. Y al final justo, tengo esta situación, donde tengo M3 en ese punto más alto. ¿Cómo puedo comparar esos dos puntos? Bueno, pues siempre que no me interesa todo lo que pasa en cada instante, sino que me interesa un cierto tiempo inicial y un cierto tiempo final, yo lo que pienso es en trabajo y energía. ¿Por qué? Porque la energía me permite comparar dos instantes sin preocuparme de todo lo que pasa por medio. Así que, mi estrategia va a ser intentar resolver esto por energía. Pero, de nuevo, esto es un problema nuevo. Así que empiezo. ¿Y cómo hago los problemas de mecánica? Pues primero empiezo con el DCL. En estos problemas en los que hay bastante complejidad, os sugiero que hagáis tantos DCLs como haga falta, o si hacéis solo uno, que elijáis un DCL en un punto que sea representativo. Por ejemplo, vamos a suponer que el bloque 3 está justo por aquí. ¿De acuerdo? Lo vamos a cogerlo aquí abajo porque abajo es poco representativo. Entonces, cogiendo M3 en ese sitio, el DCL tendrá la siguiente pinta. Por un lado tengo el peso. Fijaos que no habla de rozamiento en ningún caso. Y luego tendremos la normal. La normal siempre es perpendicular. Perpendicular al contacto entre los objetos. ¿Vale? El contacto es así. Luego la normal es en esa dirección. ¿Vale? Vamos con el carrito. Entonces, por acción y reacción voy a pintar la normal. Esto es N3. Y luego aparte, este tendrá su peso. M2G. Y la normal con el suelo, que vamos a llamar N2. Como no hay rozamiento entre ellos, no pasa nada más. Como la colisión es parte del subproblema 2, aquí no veo nada ya. Ya no hay contacto entre los dos objetos. Así que no tengo más fuerzas. ¿De acuerdo? Bien. Me voy a pintar unos ejes. Aquí fijaos que hay movimiento relativo entre 2 y 3. Entre 3 y 2, como queráis. Hay movimiento relativo entre ellos. Así que mi consejo es usar siempre los mismos ejes. ¿Vale? En este caso voy a coger eje X este, eje Y este otro. ¿Vale? Y clasificamos las fuerzas. Así que tendremos conservativas, no conservativas, internas, externas. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. ¿Cuáles aparecen en dos DCLs? Pues solo la normal 3. Como no es un muelle ni es un campo eléctrico, pues esto será no conservativa. Y aquí no tenemos nada. ¿Cuáles aparecen solo en un DCL? Pues los pesos y la normal con el suelo. Y ahora fijaos que, si yo me hago un dibujito rápido de qué pinta tienen estas fuerzas, tengo que los pesos van hacia abajo y la normal 2 va hacia arriba. Bueno, como son verticales todas las fuerzas externas, todas las fuerzas externas son verticales, significa que se conserva la cantidad de movimiento en el eje X. Vale, y esto es importante que no se me olvide. Vale, seguimos. He dicho que voy a intentar resolver esto por energías porque solo me interesa ver dos fotos, la foto inicial y la foto final. Así que en principio me salto a la ley de Newton, de momento, quizá te ha que volver. Me salto a la parte de rozamiento, en este problema no hay rozamiento en ninguna parte. Y recordemos, trabajo de las fuerzas externas no conservativas, más trabajo de las fuerzas internas no conservativas, igual a variación de energía mecánica. Entonces empezamos. Fuerzas internas no conservativas, solo tenemos N3. ¿Cómo calculamos este trabajo? Pues es N3 y como es interna, por el desplazamiento relativo que hace 3 sobre 2. Eso significa que si yo me monto, pongo aquí una webcam o un móvil grabando un vídeo sobre este otro, lo que me interesa es este movimiento. Este es el desplazamiento que hace 3 sobre 2. Ahí montado, veis que va haciendo una circunferencia perfecta. Por tanto, en cualquier punto, ese desplazamiento, esa velocidad que es una circunferencia, será tangente a la circunferencia y por tanto perpendicular a la diferencial de L. Así que, este va a ir así. Este va a ir así, como hemos dibujado antes. Este va a ir en este sentido. Son perpendiculares, por tanto, no hace trabajo. Vamos con las fuerzas externas no conservativas. En este caso, solo tenemos el carros. Como es externa, pues lo que me interesa es el desplazamiento absoluto. Esto es el desplazamiento del carro absoluto. Fijaos que el carro se mueve frontalmente. Así que, no sé qué pasa cuando pinto muy abajo. El carro se mueve así. La normal con el suelo siempre es vertical. Estos dos son perpendiculares. Así que, tampoco hace trabajo. Por tanto, no hay trabajos externos de ningún tipo. Ni conservativos, ni internos ni externos. Y se conserva la energía mecánica. Así que, de nuevo, hacemos un balance de energía. Energía inicial. Inicial entiendo, ¿vale? Justo cuando 2 sale despedido. Y en este caso, solo tiene velocidad el bloque 2, que es la que nos había parecido antes. Esa es la misma incógnita que antes. Energía y potencial vamos a coger como referencia. Cero en la posición inicial de carro. De hecho, el carro, su centro de masa está siempre horizontal. Así que, no importa. Y este vamos a coger su referencia gravitatoria justo ahí. ¿Vale? Así que, tenemos más M2G0 más M3G0. Energía mecánica final. Bueno, pues tendremos la velocidad final de 2 más la velocidad final de 3 al cuadrado. Más la energía potencial de 2 final, que es la misma porque se mueve horizontalmente. Se mueve horizontalmente. Más lo que ha ganado de energía potencial el bloque 3. Y como estamos en el punto más alto, y esto es una circunferencia de radio R. Una circunferencia de radio R. Pues justo lo que ha extendido ha sido esta cantidad de R puesta aquí. Así que, ha ganado una energía potencial que es MGR. Igualamos y tendremos un medio... Perdón. Un medio de M2V2 al cuadrado igual a un medio de M2V2F cuadrado, más un medio de M3V3F cuadrado, más M3G por R. ¿Vale? Así que tenemos una ecuación más. Recuerda que nos faltaba una ecuación. Vamos a llamar a esto la ecuación 4. ¿Problema? Dos nuevas incógnitas. ¿Vale? Que son las velocidades finales del carrito y del bloque. Así que seguimos con nuestro plan. El plan 5 es conservación de cantidad de movimiento. Hemos dicho aquí que no se nos olvide que se conserva la cantidad de movimiento. Así que vamos a utilizarlo. Antes de que empiece a mover ese 3, o sea en el instante inicial, la cantidad de movimiento se debe simplemente al movimiento del bloque 2. ¿Vale? Porque el bloque 3 está inicialmente en reposo. En el punto más alto en el que hemos calculado esta energía, pues el bloque 2 se moverá con una velocidad, que es lo que aquí hemos llamado V2 final. ¿Vale? Y este me interesa solo la componente horizontal, porque fijaos que lo que se conserva es la componente horizontal. Así que tendremos M3 por la velocidad final de 3 en el eje X. Esto le podemos llamar ecuación 5. Pero fijaos que me aparece una nueva incógnita. Y ya empieza a estar desesperado, porque cada vez que me aparece una ecuación, me aparece una nueva incógnita. Pero no pasa nada, para eso tenemos siempre un plan. Y seguimos. Aquí no hay ligaduras, pero tengo la parte cinemática. Y cuando yo pienso en cinemática, le tengo que hacer unas cuantas preguntas. Una que nos hacíamos siempre, era si el movimiento era circular o no. Otra es si había movimiento relativo o no. ¿Vale? Y luego teníamos la clásica cinemática de relacionar velocidades, posiciones, etc. ¿Vale? En este caso sí que tenemos movimiento relativo. Pero fijaos que volviendo a leer el enunciado, nos dice cuando alcanza el punto más alto. ¿Qué ocurre cuando alcanza el punto más alto? O sea, justo para que llegue a ese punto más alto. Pues que en este punto más alto coincide con ese valor y este ya no va a subir más. Por tanto, ni sube ni baja justo en ese instante. Así que, pensando en términos de relativo, esto lo que significa es que en el punto más alto, la velocidad relativa de 3 con respecto a 2 es 0. ¿Vale? ¿Eso qué significa? que la velocidad de 3 es igual a la velocidad de 2. ¿Y eso qué significa? Que lo que hemos llamado aquí V3 final en X es igual a V3 final y es igual a V2. Es decir, tiene la misma velocidad porque solo tiene componente horizontal. ¿Vale? Como ya está en el punto más alto no sube ni baja. Así que se mueve solo horizontalmente. Y luego, por esta condición de que es el punto más alto, ¿vale? Ya se está moviendo con la misma velocidad. Y estas, digamos, son nuestras últimas ecuaciones. Digamos, las ecuaciones 6 y 7. Esto sería la ecuación 6 y esto sería la ecuación 7. Y ya tenemos 7 ecuaciones con 7 incómodas. ¿Vale? Si las pasamos a limpio tendremos ecuación 1 es la conservación de energía. Luego tenemos las ecuaciones 2 y 3 que eran estas dos de aquí. Luego tenemos del otro subproblema las ecuaciones 4 y 5. ¿Vale? Y luego tenemos la conservación de cantidad de movimiento. Y ya las otras las escribo a mano. V3F igual a V2F y la 7 es V3FX que es la que aparece aquí igual a V2F también. Lo más sencillo pues es simplificar un poquito la notación. Para empezar incorporo estas dos en estas dos ecuaciones y esta me va a quedar simplemente cargando un pedido. M2V2 cuadrado igual a M2V2F más M3V2F más 2 M3G por R esta ecuación simplificada me quedaría M2V2 igual a M2 más M3V2F ¿Vale? Entonces mi estrategia para resolver sería de aquí despejo V2F M2V2 partido por M2 más M3 lo sustituyo en esta ecuación ¿de acuerdo? Y de aquí sacaría V2 sustituiría en esta ecuación ¿vale? y sacaría V1F en función de V1 que sustituiría en esta ecuación ¿de acuerdo? y sacaría V1 ¿vale? por de hecho aquí sustituiría a la vez y ya con eso volvería y sacaría la X Entonces bueno independientemente de la angustia vital que le entra a uno cuando ve este tipo de problemas cosas con las que quiero que os quedéis es con esta idea de que siempre que hay una colisión hay que hacer tres subproblemas y luego con la idea general del curso de que el problema no se acaba hasta que ha agotado todas las opciones ¿vale? o sea mientras me faltan de ecuaciones y siga teniendo posibilidad de escalar digamos en este plan voy a seguir buscando ecuaciones